Producto de un choque registrado la mañana de este miércoles en la comuna de Río Bueno, dos personas resultaron fallecidas al impactar contra un árbol el automóvil en el que se movilizaban. El accidente ocurrió alrededor de las 7.30 horas en el kilómetro 7 de la ruta T-99U, que une las localidades de Río Bueno con Trafun. En ese lugar y por razones que ahora investiga la CIA de Carabineros, el automóvil Kia Cherato, patente D-D-Y-D-49, se salió de la ruta, chocando con un árbol. Las víctimas fueron identificadas como Leandro Martel Ruminó, de 27 años, y Simón Martel Pichuanca, de 49, quienes fallecieron instantáneamente, producto del fuerte impacto. Carabineros de la Cuarta Comisaría de Río Bueno se constituyeron en el lugar del accidente, adoptando las primeras diligencias y aislando el sitio del suceso en espera de la llegada de la CIA.